Ha emitido el último capítulo en el nombre de Rocío en el que Jorge Javier se ha emocionado mucho al despedir el programa con Rocío Carrasco, se han puesto a llorar los dos abrazados y en este Rocío Carrasco ha despejado todas las dudas que había acerca del polémico testamento que dejó la cantante, ha desvelado todos los motivos que le hicieron alejarse de la familia Moedano y también ha venido una amiga suya, Cristina Cárdenas, a decir que Antonio David era un maltratador, que era un psicópata y a pedirle perdón a Rocío Carrasco. Porque me ha dejado marcada de por vida la experiencia de irme culpable de no haber reaccionado en ese momento. Eso te deja huella para siempre. Y el vivir ahora lo que ha sufrido Rocío otra vez. Y, no sé, es muy difícil de explicar. Es la impotencia y es la necesidad de hacer justicia. Lo que tengo, no pienso en otra cosa. Cristina, ¿tú crees que el ser es un maltratador? No lo creo, lo sé. Antonio David Flores Carrasco es un maltratador y un psicopata. Llevo 26 años diciéndolo, poniendo mi cara, dando mi nombre, dando mi testimonio. No me escondo. Llevo 26 años esperando a que Antonio David Flores me denuncie por llamarle maltratador. ¿Y nunca te ha denunciado? No, nunca. Si me hubiera denunciado, yo ya hubiera demostrado que es culpable. Y ya se le hubiera acabado a él el negocio. ¿No has entregado a Rocío la cinta con la grabación? Porque mi abogado dice que soy yo, porque esa cinta se grabó en mi casa y soy yo la testigo. Yo soy la que tengo que aportar esa cinta a sede judicial. No tengo que entregársela a nadie, si no pierde su valía. O sea, que si en sede judicial te llaman, tú entregas la cinta. Exacto. Entonces ya no sirve. Claro. Yo quiero hacer justicia, Jorge. Cristina, 26 años sin ver a Rocío. Lo mismo me da un jamán cuco o algo, pero quiero verla, claro, y abrazarla. ¿Ser? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Lo sé. Me utilizo. Se aprovechó del cariño que le tenía y yo me lo creí todo. Todo lo que me decía me lo creí. ¿Pero qué te decía? Bueno, como se había tratado en casa el tema de la venta de la exclusiva con el Chori, cuando ella se va, ella dice que no, que ella le dice al Chori. Es que se trata del tema de la venta del embarazo, luna de miel y la boda y tal, y lo que ofrecían. Y el Chori dice, si tú lo vendes anunciándolo tú, te van a dar un dinero y si se anuncia como un escándalo, te van a dar más, como una bomba, ¿no? Y entonces él dice que lo puede hacer y ella, Rocío, dice, no, pero yo esto no se lo hago a mi niña. Y ahí se queda la cosa. Pero cuando ella se va, a mí me llama de ahí y me dice, dice Rocío que lo del embarazo lo tiramos pa'lante. Y yo me lo creí. Es que yo me lo creí. Es que es una serie de cosas que han pasado tras otra. Tú has sido testigo de maltrato. Sí. Maltrato físico. Físico, físico. ¿Qué os ha parecido? Dejadme vuestros comentarios si os creéis o no toda esta historia de Cristina Cárdenas. Dar muchos me gustas y suscribiros al canal. Nos vemos pronto.